9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla, lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0944 para hoy 21 de mayo del 2022. Y el número ganador para Julón anoche es... 1, 6, 4, 9, 1649. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, señorita, 1649. Efectivamente, el número ganador es 1649. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.